¿Qué es la rúbrica de evaluación? Es que el alumno sabe antes de empezar lo que se le pide que hay una retroalimentación, que sabe dónde ha fallado y no simplemente le pones una cifra de que has conseguido 6 puntos de 10. Es muy interesante. Es un documento que describe distintos niveles de calidad que los podéis poner por palabras en progreso hasta excelente o lo podéis poner un punto, dos puntos, tres puntos. Ahí está vuestro criterio. Su objetivo es dar al alumnado un feedback informativo sobre el desarrollo de su trabajo durante el proceso y una evaluación más detallada de su trabajo. ¿Por qué? Porque le estás poniendo los descriptores. A esto que te estoy pidiendo te describo cómo serían distintos niveles de consecución y entonces en relación a eso tú estás en este nivel. ¿Qué te ha faltado? Esto para conseguir el nivel superior. Y es muy fácil subrayar, marcar. Se diseña de forma que el alumno pueda evaluarse y ser evaluado. Porque yo le digo, cuando le entregamos la rúbrica y dices, es que antes de empezar a exponer algo, podía saber prácticamente, si has hecho un ensayo en casa, ¿qué ibas a sacar? Entonces está la evaluación y la autoevaluación o la coevaluación, si los compañeros coevalúan, ¿no? Se diseña de forma que el alumno pueda evaluarse y ser evaluado de forma objetiva. Para mí, la rúbrica, no la diana tanto, la rúbrica de evaluación es la forma más objetiva de evaluación. La forma más objetiva de evaluación. Permite al profesor especificar qué espera del alumno antes del proceso, no después del proceso. La estructura de una rúbrica tiene unos criterios de evaluación que se ponen de forma vertical, serían las filas, y tienen unos indicadores de logro que se ponen de forma horizontal, que serían las columnas, ¿no? Que estaría establecido la calidad del producto, y permitirme que nosotros lo pongamos de ascendente a descendente, pero creo y comparto que es mucho mejor. Incluso se ponen los descriptores de logro, ¿no? Hay que describir. Bien, aquí probablemente hay gente que hayáis empezado a hacer rúbricas o que tengáis idea de hacer rúbricas. Recordar, los que vayáis a empezar, que las primeras fases de creación de rúbricas son desesperantes, porque no fluyen las palabras. Cuando tienes que describir o generar los descriptores, que no sale, que no sale. Pero con la rutina salen como churros. Yo tengo un compañero que cuando les compartí, digo, vamos a trabajar con rúbricas de evaluación. Me resoplaba. Y ahora cuando vamos a hacer una rúbrica de estudiar, se hace él. Pero la primera fase es súper desesperante. ¿Por qué? Porque cuando vas a poner los descriptores no te salen las palabras. Hay que intentar tener un poquito de paciencia para hacer los descriptores. Es una matriz de evaluación cualitativa, pero recomendable cuatro niveles. ¿Por qué cuatro niveles y no tres? Para no quedarse en el medio, ¿no? Para no tender a decir, bueno, está ni este mínimo, al regular. No, porque el descriptor tiene que estar muy bien especificado. En una descripción y luego los valores. No tiene por qué sumar todo diez. No tiene por qué sumar todo diez. Nosotros tenemos rúbricas que sí que les valúan diez, pero puede evaluar veinte. Y nosotros hacemos luego la regla de tres. O evaluar quince. No sé si las solemos centrar para que los niños se centren. Porque su sistema de calificación es ese. Pero no tiene por qué sumar eso. Es una descripción para explicar. Ni tiene por qué sumar número. Ni tiene por qué sumar número. Es una descripción para explicar qué es exactamente lo que se desea ver en el resultado de final. O qué se requiere que consiga el alumno. Y bueno, os recuerdo un poquito a Rosaliarte, que probablemente la conozcáis. Que sí que está la descripción que tiene sobre rúbrica. Y esa tabla que está sacada de una página que os presentó ayer Raúl. Que es de Clip Classroom. En la que dice un poquito los aportes de las rúbricas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consejos sobre rúbricas. Las rúbricas deben ser entregadas al alumno antes de iniciar el trabajo para ayudarles a conocer y tener en cuenta los criterios según serán evaluados. Entregarla en forma física o en forma digital, pero siempre accesible para su consulta. Siempre accesible. Y se recomienda en formato físico. Nosotros la recomendamos en formato físico porque la pueden manipular. Porque yo cuando muchos productos finales tienen que exponer. Tienen que hacer exposiciones. Ellos la tienen en casa para generar su presentación. Y cuando salen a la pizarra digital para exponer, pasan por mi mesa y me dan la rúbrica. Yo les voy dando las observaciones y la evaluación. Y cuando bajan unos minutos después ya se la devuelvo. Y ellos ya pueden hacer su autoevaluación. Incluso en algunos momentos hacen autoevaluación. Aquí tienes ejemplos de rúbricas. Son ejemplos de rúbricas generadas por compañeros como vosotros del curso de ABP del INTEF. De la versión de marzo-mayo del 2016. Me imagino que si conocéis los cursos de verano, conozcáis. Os animo a que realicéis cursos del INTEF en las dos convocatorias. La que hay en septiembre a noviembre y la que hay de marzo a mayo. Estos son ejemplos de rúbricas generadas por alumnos como vosotros o compañeros como vosotros. Y que yo, que he sido tutor del curso de ABP, las he querido extraer para que las podáis ver. Si hacéis un, podéis ver un poquito, es tan excelente, adecuado, regular o iniciándose. Se suelen dar palabras que no diga mal, sino iniciándose en proceso, pues para ser un poquito más positivo. Y esto que es un vídeo que no os voy a poner, porque si no me rolaría 14 minutos. Y no tengo el tiempo porque me gusta mucho el tiempo. Es el Corrubric. No sé si conocéis Corrubric. Corrubric es un sistema de evaluación por rúbricas. Además, podéis ver este vídeo, que lo que nos va a hacer es trabajar con Google Drive. En Google Drive le instalaremos un complemento. Este vídeo está muy bien descrito en sus 14 minutos. Os instalará un complemento en Google Drive con el que podréis, se crearon unas tablas con las que pondréis los contenidos, los descriptores y los indicadores. Os permitirá poner los correos de los alumnos para que ellos reciban esa rúbrica. Cuando salga un compañero le podrán evaluar, directamente les manda un correo a los alumnos que han expuesto con la nota del feedback de sus compañeros. Con la nota, a ti te llega todo sumado. Una pasada. Corrubric es una gran herramienta. Podemos hablar de herramientas de evaluación, pero esta es la herramienta en la que utilizamos. El soporte digital para trabajar de forma en la que podemos trabajar la auto-evaluación, la co-evaluación y la evaluación del profesor. Porque el profesor evalúa, puede evaluar todos los compañeros que reciben esa rúbrica y puede evaluarse el propio alumno. Yo antes de conocer Corrubric, hacía formularios, tenía formularios con los que los compañeros evaluaban a los compañeros. Un formulario de Google en el que les ponían determinados conceptos que tenían que evaluarles a partir de la rúbrica que ellos también tenían. Y al final tenían una pequeña parte donde hacían la evaluación cualitativa del proceso. Por ejemplo, si buscáis un proyecto que tengo que es el de guerra de civilizaciones, es el proyecto que utilizo para trabajar las civilizaciones antiguas, pues cada uno tiene que hacer trabajo en equipo, son tres civilizaciones y tienen que hacer determinados trabajos de las grandes civilizaciones, romana, egipcia y griega. Y lo que tienen que hacer es van sumando puntos por las presentaciones que le dan todos sus compañeros. El equipo que consiga mayor número de puntuación en conjunto es el que gana la guerra de civilizaciones. Bueno, pues está hecho con coevaluación, por rúbrica. Las dianas de evaluación, ¿qué son las dí? Quería preguntarte una cosilla. A la hora de hacer los asuntores de cada esto, me he encontrado con rúbricas en internet, no sé, sudas, inteligentes, que luego cuando yo he encontrado a mis alumnos, hay que hacer un curso de didáctica de la evaluación para que las empiecen con presión. Entonces, ¿tú estás a favor de esas, de, a ver si lo explico bien, rúbricas, pensadas para y por el profesorado, o rúbricas que llaman estudiantrending? En las que han partido. Yo creo que las que más se entienden los niños son las que pones en el grado superior, pones unos tres descriptores y vas reduciendo el número de descriptores, es decir, que pones que la consecución del objetivo tenga tres pequeños objetivos y que si consigues dos estás en otro nivel, si consigues uno estás en otro nivel, que las podéis observar. Hay, si ponéis rúbricas de evaluación vais a encontrar de todo, el Centro Nacional de Evaluación tiene 75 rúbricas de evaluación para infantil, primaria y secundaria, que podéis descargar y compartir. Y a partir de esa, retomar cuál es, adaptarlo a las vuestras. Cualquier rúbrica os va a permitir no partir de cero y a partir de un escritor más complejo adaptarla a lo que es la necesidad o la comprensión de vuestro alumnado. Los alumnos tienen que entenderlas, por eso se entregan y se explican, por si hay dudas que sepan un poquito cuál es el... Sí que hay rúbricas a lo mejor de un nivel de bachillerato que dices. Vale, las dianas. Las dianas es una herramienta de evaluación, esa es muy antigua, que permiten acotar el número de criterios de evaluación, pero no hay los descriptores, no hay los descriptores. Bueno, vais a hacer la evaluación, me vais a evaluar, no vais a poner una nota, no os voy a poder que me pongáis un 5, que me pongáis un 8, me vais a evaluar porque os voy a entregar una diana. Si no os importa, podéis ir pasando, os voy a... A ver, pasad por favor y... Gracias. Gracias, ahora luego me ayudas que me voy a hacer más cositas, ¿vale? Y luego das tu pegatina así. Bien, las dianas. En este caso me vais a evaluar, pero no voy a recibir una nota, sino que os voy a poner una... os he puesto una diana de evaluación, en la que os he puesto varios descriptores y unos niveles de consecución. Al no estar los descriptores, es más subjetiva la evaluación, ¿no? Porque no están los descriptores. Por eso para mí la forma más objetiva de evaluar es la rúbrica, porque además de tener los niveles, tienen los descriptores. Aquí me vais a evaluar determinadas cosas. No recuerdo, disculpadme un segundito, ahora me vais a evaluar tanto la preparación, como el interés, como la motivación, como el material que os aporto a las explicaciones y los objetivos. Que os he puesto al principio, ¿no? Para que podáis evaluarme. Bien, aquí se va la evaluación. Lo que busca es un perímetro. Busca esto. Bueno, es una herramienta rápida de evaluación. Se puede observar de un golpe de vista. A mayor área de polígono, mejor rendimiento, podemos saber visualmente cuál es la pregunta o el ámbito más o menos consolidado y sirve para evaluar individualmente como en grupo. Garbini, que es una compañera que está trabajando el Visual Think, el pensamiento visual y está visualizando todo el aprendizaje, nos comparte esa diana de evaluación y lo que tiene que hacer con la estructura. Fijaros, estas son dianas de evaluación en la que veis que están los objetivos. Mira, se me ha olvidado poner la fuente, la pondré. Si clicáis, yo creo que ya es a la página. Pero se me ha olvidado poner la fuente, que es un compañero de bachillerato que da estas dianas de actividad en la clase y trabajo en diario. Trabajo diario. No está evaluando productos, está evaluando procesos para reconducir al alumno. Y se las presenta para hacer autoevaluación, para que ellos hagan autoevaluación. Fijaros, en este caso, el objetivo le tiene justo encima de la línea. Y yo os he puesto el objetivo en el espacio del sector circular. Entonces, la forma de evaluarlo son distintas. En este caso, lo que tienen que hacer es puntuar a 3, 4, 2 o 1. Se puntúa y luego tienen que unir las líneas. ¿Ves que queda como un polígono? Y luego lo tienen que dibujar, ¿no? Lo tienen que colorear. Entonces, a primera vista ya saben cuáles son los objetivos o los contenidos más alcanzados y cuáles son los que tienen que mejorar, ¿no? Yo lo que pido, yo os voy a pedir que cuando me evaluéis algo bajo me pongáis una mejora. Porque si me hacéis un consejo, una mejora, ¿no? Si yo me evaluáis poco la motivación, decidme algo que tendría que haber hecho para haberos motivado mal. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que trabajemos la autoevaluación. Sí, sabemos en lo que está malo. Estamos, vamos mal o bien. Pero el profesor, si hace la autoevaluación, ¿qué tiene que darle al alumno? Un feedback de cómo mejorar, ¿no? Y si el alumno hace la autoevaluación, ¿qué tiene que hacerse? Ponerse una mejora. Pensar qué podría hacer para mejorar eso que no va tan bien, ¿no? Entonces, la forma de evaluar va a ser distinta. Como yo he puesto el objetivo encima del sector circular y no lo he puesto encima de la línea, lo que vais a tener que colorear es eso, ¿no? Vais a colorear. Bueno, lo vais a hacer con el bolígrafo, ¿no? Y la otra forma sería, si lo ponéis justo encima de la línea, tendréis que poner un puntito y luego unirlo. Y tendréis que colorear. ¿Veis que se pueden ver fácilmente los dos? Indistintamente, simplemente que si lo ponéis en un sitio tenéis que explicarlo cómo se hace y si lo ponéis en otro tenéis que explicar cómo se hace de forma distinta. ¿Veis? Este primero, esta de la izquierda, es una de las rubricas que se ha puesto en el curso de directores del Intef que he tutorizado en esta ocasión y que trabajaba la autoevaluación de habilidades técnicas de cada uno de los futuros directores que hacía en el curso. Entonces, planificación de objetivos, comunicación, tenían que autoevaluarse para luego hacer áreas de mejora. Entonces, daban color, ¿no? No hace falta, no se pide traer las pinturitas, lo hacéis con un bolígrafo así y me tienes que colorear los sectores, ¿no? Y por favor, en algo que se destaque hacia abajo significativamente una área de mejora con el bolígrafo para ver cómo puedo mejorar, ¿vale? Y luego si lo hacéis justo encima, la diana de evaluación sería eso. Esto es una excelente herramienta para que ellos hagan autoevaluación y no tiene por qué haber un feedback y trasladarse a un libro de calificaciones porque no estamos calificando, estamos evaluando, estamos acompañando. Queremos ser jardineros en vez de jueces, ¿no? Estas tareas se pueden, estas dianas se pueden hacer varias veces para ver la evolución, ¿no? Incluso lo pueden poner en sus porfolios para ver, enumeren la 1, la 2, la 3, para ver los progresos.